La Concejalía de Festejos entregó ayer los premios a los ganadores del primer concurso de disfraces de Nochevieja en las categorías Individual y Grupo. En esta última, los ganadores recrearon el mundo de Alicia en el País de las Maravillas y recibieron 300 euros, un diploma acreditativo y el reconocimiento de los representantes municipales por su trabajo en el diseño y ejecución del disfraz. Nosotros todos los años intentamos hacer disfraces de que tengamos una relación entre todos, pero que cada uno sea diferente. Entonces elegimos este año la temática de Alicia en el País de las Maravillas y cada uno en su casa se curró su disfraz. Después hicimos una apuesta en común y hemos salido ganadores. Además, la acompañamos con una especie de estructura, un carrito, que representaba la mesa del té de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Os esperabais el premio? Para nada, para nada. Teníamos mucha ilusión por participar porque por primera vez un pique que entre todos nosotros en el pueblo todos los años teníamos no estaba oficializado. Entonces, como este año ha sido la oficialización por parte del Ayuntamiento, pues estábamos encantados de participar y fíjate tú qué suerte que hemos ganado. ¿Qué te parece que la concejal ha llegado a un concurso de este tipo? Pues muy bien, porque demuestra que apoya lo que para mí es una de las fiestas más importantes de Coim, como es la noche vieja, a nivel provincial, ya que gente tanto de pueblos cercanos como de la misma provincia de Málaga vienen a disfrutar de estas fiestas tan maravillosas que tenemos en Coim. El ganador en la categoría individual recibió un premio en metálico de 100 euros, el diploma acreditativo también y el mismo reconocimiento por la dedicación en la elaboración del disfraz del robot vendor de la serie animada Futurama. Todos los premiados coincidieron en valorar la convocatoria de este concurso. Viendo la tele salió los dibujitos esos y digo, pues mira, es buen disfraz para hacerlo, la verdad. Me imagino que siempre te suelo disfrazar en la noche vieja tú, ¿no? Sí, sí, además siempre me suelo currar con un disfraz diferente. Bueno, ¿te lo esperabas el premio? La verdad que no, porque la cosa estaba bastante reñida. La verdad que hay mucha competencia. ¿El premio que ha consistido aparte del diploma? Pues 100 euros y nada, pues invertiremos para otro disfraz este año. Bueno, ¿te lo esperabas el premio? No, no, para nada. Pero ya por último, ¿qué te parece que la concejalía haga este tipo de concursos? La verdad que me parece muy bien porque así la gente se anima a disfrazarse y a salir a la calle y a currarse cada vez más los disfraces. Desde la concejalía de festejo se ha manifestado el agradecimiento a todas las personas que han participado en este primer concurso de disfraces de noche vieja y anima a todos los vecinos a que se presenten en las próximas ediciones. El jurado tuvo una labor muy difícil, hubo mucha competencia, muy buenos disfraces en las dos modalidades y bueno, pues por eso hay que dar una doble enhorabuena a los premiados, que en este caso ha sido Bender, de Futurama, el individual y Alicia en el País de la Maravilla como grupo. Animar a que el año que viene, porque nuestra intención es repetir este concurso, el valorar esta tradición de disfrazarnos todos y todas en noche vieja y animar a que la gente siga participando pues cada vez más en estos concursos porque como siempre digo no hace falta de animarlos a que se disfracen pero sí pues a que concursen, que participen porque lo hacemos con la buena voluntad de valorar ese trabajo.